En mi caso, al menos muy agradecido del trabajo ingente de toda la gente que organizó la gala. Realmente me sentí totalmente seguro en cuanto a las medidas que se tomaron. Era impresionante llegar y que hace mucho frío en Madrid. Había un guardarropa y las personas que trabajaban en el guardarropa parecían que estaban en un quirófano. Y luego lo piensas, claro, lógico, es que no van a coger el abrigo a todos. Es una pena que no puedas... Esa cosa que es lo importante también en estos casos, que es dialogar con los demás, estar cerca, igual darte un abrazo de la gente que hace mucho que no ves y quieres mucho. Pero bueno, lo importante es que nos podíamos ver, podíamos celebrar un poquito dentro de lo duro que ha sido sacar películas adelante en este año complicado. Y todavía nos queda un tiempo hasta que las vacunas hagan efecto. Y por lo tanto, bueno, pues, en fin, muy agradecido. Creo que yo me sentí como algo que merecía la pena haber hecho eso. Hace tres años me llegó esta historia que está inspirada en un caso real. Un profe joven que se encuentra, no sé si era su primer destino como profe, pero casi, con un caso concreto de que le falta un chaval en el aula porque en ese momento tenía un tratamiento largo. Y se lió. Empezó a trabajar con sus alumnos para ver cómo hacían para que el chaval que estaba afuera se sintiera integrado. Y, bueno, se inventaron su propio sistema. Y aunque luego el guión ha sido un trabajo de ficción y hemos hecho una historia que está inspirada, pero que no es exactamente esa, es decir, los personajes no son los reales, sino que son personajes inventados con ese mismo contexto, pues ha sido mantener esa llama, esa emoción de aquel momento cuando leíamos aquella noticia y contacté por primera vez con Javi, con el profesor, para empezar a charlar hasta, bueno, hasta llegar a un día en el que, mira qué bien, nos dan un premio que valora toda esa historia de un profe que no se rindió y que buscó de alguna manera sacar aquello adelante. Y de algo que era bastante oscuro tener un chaval enfermo a algo totalmente luminoso que es, en fin, darle la vuelta a toda esa clase y poner a todos a trabajar como objetivo. Las cuatro personas involucradas en el guión, digamos que en la fase inicial estábamos David, Planeil y yo, y luego entraron Valentina y Coral como guionistas. Las cuatro tenemos hijos, con lo cual, y al menos escolar, con lo cual ya teníamos como ese punto en común de charlas de experiencias propias y ver cómo en primera persona vas viendo crecer a los niños y vas viendo, bueno, esa cosa que es la escuela, que para ellos es su primera sociedad, ¿no? El primer sitio en el que ellos aprenden a convivir con personas que, bueno, a lo mejor tienen costumbres diferentes, valores diferentes. Y luego, efectivamente, charlamos todo lo que pudimos con maestros y maestras, principalmente maestras, porque son más, ver ese privilegio que tienen los maestros, las maestras, que no tiene ningún otro adulto, que es ver a los niños precisamente ahí, en ese rol social por primera vez, ¿no? Y ver cómo ellos reproducen esas cosas de, este es el líder, este es no sé qué, este es el gracioso, esta es la... En fin, que son tópicas, pero que se suelen repetir una y otra vez, que adoptamos, ¿no? En los grupos de convivencia. Una de las cosas que quizás más claramente aprendimos fue que la capacidad de intervención del profesor es como buscar qué puede hacer ese grupo y esa dirección, ¿no? De ese grupo que es el maestro o la maestra, para que cada uno saque todo lo que tiene dentro, ¿no? Que aquello sea un sitio de explosión de todo, ¿no? De aprendizaje, de creatividad, que unos enseñen a otros, que otros... y cómo combinar esas habilidades que todos tienen, unos más hacia un sitio, otros más hacia otro. Cuando se consigue eso, se consigue magia, ¿no? En realidad, en cualquier equipo humano, ¿no? Cuando extraes todo lo bueno que tienen las personas que están trabajando ahí, pues, aquello es un crecimiento exponencial, ¿no? Pues, con niños ya es una explosión. Para quien no la haya visto, la peli sucede en un pueblo de Aragón, que es lo que en España se ha etiquetado últimamente como la España vacía o vaciada. Es decir, lugares rurales en los que, bueno, todo está lejos, por así decirlo, y allí cae un profesor que no conoce esa zona y tiene que empezar de cero, ¿no? Entonces, claro, necesitábamos que fuera creíble. No podíamos llevar niños que igual han hecho cosas en otras películas desde Madrid y llevárnoslas allá, ¿no? Iba a ser muy falsete, ¿no? Entonces, hicimos un casting muy largo, muy largo de chavales que nunca habían trabajado en esto y poco a poco, pues, fuimos encontrando. Y también fuimos incluso adaptando algunas de las cosas que habíamos visto en el guión a chavales que no eran exactamente como habíamos imaginado un personaje, pero que podían estar cerca y entonces nos adaptábamos, ¿no? Le dábamos una pequeña vuelta de tuerca más y lo acomodábamos a su propia fisionomía o forma de ser. Y, bueno, fuimos creando ese grupo. Así que, nada, lo que hicimos fue trabajar previamente bastante con ellos, trabajar en el sentido de que formaran el grupo. No se conocían, cada uno venía de un lugar diferente. Y, claro, teníamos que retratar un grupo de sexto de primaria de un pueblo, con lo cual se conocían desde toda la escuela, de sus 12, 11 años de vida, siempre han estado juntos. Y sí que es verdad que tienes un extra de energía muy heavy, porque, claro, te metes que es como los maestros, las maestras, que están agotadas al final del día, ¿no? Pues, en mi caso, tenía que tenerlos concentrados en ese momento específico y luego también liberarlos y hacer bajo un chiste o lo que hiciera falta. Ahí David me ayudaba mucho, porque es un palacete y verdad, que consigue meterse a todo el equipo y, en este caso, a todos los chavales en su uso. O sea, que lo pasamos bien, ¿eh? Fue una especie de campamento de verano gigante. Uno para dos es una película adulta, es decir, no está hecha desde el punto de vista del maestro. Lo que pasa es que es verdad que, cada vez que la vemos con los niños, y casi diría que esto fue una sorpresa inesperada o yo no era muy consciente, ellos tienen su punto de vista también muy claro sobre la película. Se identifican con un determinado personaje o grupo de clase, recuerdan o enseguida identifican cosas que les han pasado, esto es como lo que le pasó a Juanito, lo que le pasó a mí, o cosas de ese estilo, ¿no? Y, en ese sentido, claro, entiendo que les puede funcionar para verla y comentar o bien prevenir o bien hablar de situaciones que han ocurrido. Creo que quienes más tienen que aportar a esto es los profesores. Creo que todos los maestras, es como en cualquier sistema. Quiero decir, solo los que están dentro saben por dónde mejorarlo. Y el sistema educativo llevamos muchos años diciendo que tiene problemas, pero no sabemos, o sea, estamos como abrumados, creo, por la cantidad de cosas que podríamos o deberíamos cambiar. Y no sabemos por dónde empezar. Hay dos trincheras muy obvias en este debate en España, que es, en cuanto hablas de educación, está educación pública versus educación concertada, que es privada, subvencionada, si nos escuchan fuera de España. Entonces, como el sistema está más o menos a mitad, no sé exactamente, no me sé los porcentajes, pero más o menos está a mitad y mitad, pues hay dos grupos muy grandes que defienden el uno o el otro. Pero ahí todo el mundo está cómodo, porque claro, yo defiendo lo mío, tú defiendes lo tuyo, y ya está, y nos podemos pegar hasta el infinito y más allá. Si queremos poner más peso en una o en la otra, es un debate legítimo. Pero, sobre todo, todos los colegios y todos los sistemas educativos están demostrando que necesitan una renovación, porque se crearon durante una época histórica que ya ha desaparecido prácticamente, ¿no? Y estaba bastante destinada, esto está muy dicho, pero por si alguien se incorpora a este tipo de debates, estaba destinada a un mundo industrial, a un mundo en el que, más o menos, lo que necesitabas era una formación básica y luego, sobre todo, desarrollarías un oficio. Y ese oficio sería tu modo de vida para siempre. Eso ya no va a existir prácticamente. Supone que te puedas buscar la vida o reinventar o tener habilidades que puedan ir cambiando o tener periodos de vida en los que estás cambiando, es decir, que durante X tiempo vuelves a formarte para hacer otras cosas. Y eso, bueno, pues de alguna manera, que no sé cuál es, es el problema. Hay que tratar de enseñarlo, formarse, y ahí hay mucho componente emocional, ¿no? Por ejemplo, nosotros, en ese sentido, somos muy funambulistas de nuestra profesión. Cada vez que hacemos un proyecto nos emocionamos y nos involucramos al 200%, y tenemos que pasar por una fase que es cierta, es de depresión, cuando eso se acaba. Porque se acaba, hacemos una fiesta al final del rodaje, e incluso el estreno en sí mismo es una fiesta, pero en ese momento normalmente estás jodido, porque estás buscando cuál va a ser el siguiente proyecto. Lidiar con eso emocionalmente también es complicado. Entonces, las fortalezas emocionales no sé si son algo que se puede aprender en la escuela, pero de alguna manera creo que hay que incorporarlas, ¿no? Las habilidades sociales, etcétera, a nosotros jamás nos hablaron de eso. Pues el cine es eso, es otra expresión artística que, además, es una expresión que engloba casi todas las expresiones posibles, que capta un espacio y un tiempo concreto, que puede narrar un tiempo concreto, por lo tanto puede ver reflejadas, a lo mejor, etapas enteras de una vida, situaciones determinadas. Y claro que te va a servir o que nos sirve a todos, nos ha pasado siempre que una película te hace un clack en tus emociones o en tu estructura mental, ¿no? Te abre ventanas, te muestra un problema de extra perspectiva o te emociona tanto que vas corriendo a abrazar a alguien o llamas por teléfono a tu madre. Entonces, claro que sí, de repente una maestra o maestro que tiene una buena cultura audiovisual puede recurrir a decir, bueno, tenemos este conflicto en clase o esto no ha acabado de conseguir que lo entiendan en literatura, vamos a ver esta película. Tener una biblioteca, en este caso, de acceso tan sencillo online en las que ya tienes ese trabajo previo de primero hablamos de esto, luego vemos la película y luego lo retomamos y hacemos este tipo de dinámica que ya está más o menos pensada y además yo la puedo hacer volar más necesidades concretas, pues me hace un regalo, ¿no? Quiero decir que ojalá lo hubiéramos tenido cuando yo tenía, cuando yo iba al instituto o iba incluso a primaria también, ¿no? Creo que es muy útil. Por ejemplo, yo cuando vi TikTok por primera vez dije, bueno, esto tiene muchas cosas que le hacen la seguridad, en fin, hay muchas cosas que no deben ser muy buenas de TikTok, pero yo dije, bueno, es que han aprendido a montar, porque todo YouTube, todo el tema de los YouTubers, para mí su gran defecto es que es un señor hablando a cámara o señora y dices, bueno, es que coger el móvil y ponerte a grabar está bien, digo que no, pero el interés funciona según cuanto me grites, por así decirlo, ¿no? Pero en el TikTok han aprendido a grabar, han aprendido a montar, porque está ya prehecho para que tú montes plano, ¿no? Bueno, pues a eso se le puede sacar partido. A eso alguien con un poco de imaginación en un aula se le puede decir, bueno, ya estoy harto de que solo miréis TikTok, pues vamos a hacer cosas interesantes con TikTok. Tú puedes poner a los alumnos, es que casi te diría ya de cualquier edad, porque van a toda castaña con el tema tecnológico, cada vez aprenden antes, a contar, normalmente nos dicen los profesores, redacción sobre lo que has hecho en vacaciones, y bueno, nada, vídeos sobre lo que has hecho en vacaciones, es perfectamente posible. Los niños te van a su casa, cojan el teléfono de sus padres y graban cuatro cosas y las juntan, son capaces, hay aplicaciones muy sencillas, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que a lo mejor los maestros necesitan pequeñas formaciones, ¿no? Pequeñas, digamos, inputs de estimular su imaginación y las herramientas que tienen, bastante al alcance de la mano, para utilizarlas. Mirar a tu clase y hacer prueba y error, a ver por dónde puede salir un proyecto propio, desde las necesidades propias del aula, de los que les está pasando a esos chavales en el día a día, de dónde viven, cuál es su entorno, si están en una ciudad, en un pueblo, si están en una zona que tiene X problemas, lo que sea, ¿no? Si saben música, si saben, yo qué sé, cada uno aporta lo que saben.